El día de hoy desperté con ganas de hacer una locura En los últimos días ha estado en tendencia el One Chip Challenge Un reto donde básicamente alguien se tiene que comer la papa más picosa del mundo E incluso han habido registros de personas que han terminado en el hospital Todo eso por no soportar el picante Así que el día de hoy decidimos adaptar esta dinámica a los versos del canal Y ya se la saben con quien, con el perro del Mavis Siempre tiene que estar en este tipo de locuras En pocas palabras, la persona que compre mejores cosas en el Yankees con tan solo mil pesos Se salvará de este terrible destino Y ya se la saben, ustedes serán los jueces En la pestaña de comunidad en el canal de YouTube del Mavis Habrá una encuesta preguntando quién ganó Y la persona grabará el video y lo pondrá al final del siguiente en su canal Sin más dilación, enseguida comenzamos Si eres de los que todavía tiene su PC del gobierno Tira esa huevada a la basura y chécate este consejo Descárgate esta app En... Podremos hacer trading e invertir Inteligentemente En mi caso invertiré 50 dólares Y diré que la gráfica subirá en un periodo de un minuto Ahora solo toca esperar para ver los resultados Y como ven aquí está el resultado de mi inversión Una completa locura Y solo necesitas ser mayor de edad porque esto implica ciertos riesgos Y si estás medio gay No te preocupes En la descripción te dejaré un link con 10 mil dólares renovables Todo esto para que puedas practicar en tu cuenta demo Todo lo que quieras Si quieres más consejos para invertir Sigue a DINOMO Que suelen dar muchos consejos Y ciertos regalitos Sin más dilación Sigamos con el video Y pues bueno banda Ya se la saben Estamos aquí en el tianguis de las torres Ahí pueden ver las torresotas Y no podía ser otra persona con la cual hiciéramos esta pendejada El buen Mavis Ya lo andaban extrañando y la andaban pidiendo Pues aquí está el pinche perro Regresando con una pendejada como les gusta Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir ¿Por qué andamos desaparecidos güey? Pues es que Me fumaron de golpe güey Y pues bueno La dinámica del día de hoy Va a ser Quien consigue Más cosas Con tan solo Mil bar Con mil pesotes Pueden ser consolas Accesorios Videojuegos Sencilla barca De todo un poco Y sentimos que el día de hoy Puede salir algo Bastante perro Así que pues sin más dilación Empezamos Yo creo que esto está muy dos güey Piénsalo bien güey Si fallas Te vas a comer esa madre Vamos empezando apenas No dijo Dijo algo y dijo Oye güey Ese es un A ver Checale Esto es un Xbox One Destruido Como sabrán El día de hoy No es un día cualquiera A pesar de que el día de hoy Me encontré un Xbox One No estaba dispuesto a sacrificarme O a correr el riesgo De comerme esa papa Así que el día de hoy Si o si Tenía que ir a la segura Además de que a la consola Se le veían destruidas Mínimo Tres tarjetas De las que vi por dentro Y si o si No le veía Nada de futuro En pocas palabras Comprar esa consola Sería meramente Para puras refacciones ¿Cuál no está güey? ¿Cuál? No, no, no Que se pone ahí No, pero pues La luz no me la he hecho Es a mí ¿Es ese güey? Ah, sí, sí Es güey Chale, ya la cagué Un Xbox 360 Slim ¿Este en cuánto lo tienes? ¿Cuánto? Esta consola podemos observar Que tiene más ganas de vivir ¿No le sale 4 por una? Esta de una vez me llevo Creo que una de las consolas Más confiables para comprar Es una 360 Y más la versión Slim Porque tiene menos probabilidad De tener las luces rojas Además de que ya les debía Por ahí un video De la instalación del RGH Recuerden Si les interesa Comenten Y le voy a echar más ganas Para acabarlo Lo más pronto posible Porque quiero que sea un video En el cual Con tan solo verlo Puedas instalar el RGH A cualquier Xbox 360 Así que sí El video lleva mucha producción detrás Y si me apoyan con un licazo Y comentándolo aquí abajito Le voy a echar más ganas Eso ténganlo por seguro Carlos Dutti ¿Cuál es el? Mother Warfare No mames Está chido ¿Por 30 varitas Mother Warfare? Gracias En este puesto Lo que más me sorprendió Es este accesorio De la Game Boy Ya que venía bien cuidado Venía con caja y todo Y además tenía La plumilla Tenía manuales Una estética rescatable Y además es un accesorio Bastante raro de encontrar Y más en estas condiciones Y con caja Así que decidí preguntar ¿Este en cuánto lo tiene? ¿De aquí? ¿Más rato? No me dio ¿No te sale un 100? Está dando un 200 ¿No me lo llevo? ¿Y el disco duro ¿En cuánto lo tiene? El verde ¿No le sale un tostón por ese? Dale 60 Va El disco duro lo compré Más que nada Porque en el canal del Mavis Van a ver que compró Un SSD Y no me quería quedar a través Y también compré algo De almacenamiento En este caso Un disco duro De un terabyte Y 60 pesos Güey Está regalado ¿En cuánto tienes tu Silent Hill de PSP? Es pura caja ¿Es pura caja? ¿Cuándo la tienes? 100 pesos ¿Traes un manual O la caja nada más? Sí, trae el manual ¿Me lo puedes mostrar? Para los que sepan Últimamente estoy coleccionando Silent Hill Desde PlayStation 1 Hasta los títulos De la PlayStation 3 Y Xbox 360 Entonces medio estoy informado Ahí de los precios Y este título Puede costar unos 800 pesos Completo Y el manual Y la caja Como unos 150 Cada uno O 100 pesos Y siendo realistas No conviene comprarlo Si no tienes el UMD El disquito Pero en mi caso En una de las cacerías Sí conseguí el UMD Así que sí o sí Lo tenía que comprar Para completar mi colección No pasa No, aquí De este lado No pasa ¿Este en cuánto la tienes? Ese en cuánto Ya paro Mira, 200 Gracias Gracias Ahora sí Se va a poner interesante Y más de uno Me va a pendejear Aquí en los comentarios Y lo sé Compré La peor Xbox 360 Que viene el Tianguis Y es que Güey Creo que algo He aprendido del Tianguis Y la mayoría de ustedes También lo ha aprendido Y es que Las peores cosas Del Tianguis Las apestosas Y cerdas Son las que Terminan jalando Y creo que Esa teoría Nunca Ha fallado Así que Decidí confiar En mi experiencia Y llevarme Esta consola ¿Este en cuánto Las tienes? En medio Está rotita Pero me está haciendo ojos Y así Concluyó mi aventura Del día de hoy Con los mil pesos En el Tianguis Igual ya saben Que últimamente Estoy incluyendo Dinámicas escondidas Aquí en los videos Así que Para los que Vieron esta parte Aquí les va Un spoiler Del día de mañana Mañana Día domingo 13 de noviembre Voy a estar En tres Tianguis De allá Del estado De México El primero Sería el Tianguis De hornos De Zumpango Siguiendo Siguiendo ahí mismo Neta Siéndoles sinceros Estoy bastante nervioso Porque ya después Hablando ahí Con nuestros amigos Del Tianguis Si nos dijeron Como pues la neta Creo que ese güey Te va a romper Tu madre Y es que No sé en qué momento No sé en qué momento Del Tianguis Yo dije Güey Esta madre Tiene ganas De vivir Tengo mis razones Por lo cual Creerlo Pero Hay más En su contra Y pues Puede pasar Cualquier cosa Ustedes ya vieron Lo que Se compró En el Tianguis Y pues bueno Los Versus Se trata de ver Quien compró Mejores cosas A un precio Mínimo En este caso Empezamos con Un Call of Duty Infinite Warfare Para la Xbox One Este juego Pues si Está más caro Y lo conseguimos En 30 pesos Es solamente El disco Pero encontrar Solamente el disco Aún así Es bastante Difícil Si lo quieres Comprar Incluso digital Te sale Más caro Así que yo digo Que fue una oferta No sé qué opinan ustedes Después yendo Un poco más fuerte Encontramos el Silent Hill Origins De la PSP Y completamente vacío Pero esto Tiene su sentido Principal La portada Está en buen estado Ya saben La caja Está como Como con rayones Pero es la caja Esta se puede cambiar Siempre y cuando Y el manual También está en buen estado Y adivinen qué Yo llevo rato Coleccionando Silent Hill Y Ahí está Papá Qué placer Completar algo Que ya tenía Ahí tiempo arrumbado Un cartucho Bueno Un UMD Más bien El de Silent Hill Ya está Completito En su caja Este juego Suele ser Bastante cariñoso Completo Y si está suelto Pues baja mucho El precio Ahora ya que tenemos El manual La caja Ya podemos Estar felices La neta Güey No podría haber dejado Pasar esto Es solamente la caja Pero por 100 pesos Yo siento que valió Mucho la pena También compramos Este accesorio De Guitar Hero Pues está normal Está en su caja Está completo Trae sus manuales Trae absolutamente todo Se suele comercializar En un precio De unos 350 400 pesos Más o menos Y nosotros Lo conseguimos Por 150 Si Pudimos comprar Algo mejor Quizás una consola Con ese precio Pero bueno No se suele encontrar Así completo Y menos con su pluma Porque miren Aquí traemos la plumilla Es lo que más se le pierde Este accesorio Y tiene la plumilla Así que si o si Nos lo teníamos Que llevar Ahora Vamos a empezar Por las calaciones Yo le traigo Muchas ganas A esta consola No sé Que digan ustedes Pero Banda Granita Tengo que probarla De una vez Y quitarme la espinilla De si lo compré Por pendejo Que pedo No sé Miren Voy a despejar todo Ah Tampoco mencioné Este Este tuvo un precio De 100 pesos Se suele comercializar En alrededor De 300 350 No sé Más o menos Ese precio Es una demo Que incluía La Playstation 1 Y pues básicamente Trae todos los juegos De acá En demo Los más valiosos Son los que tienen Los Crash Y juegos típicos Y bastante Codiciados En este caso Pues es uno Muy común Exactamente Es el primer disco Es el primero Que salió Y pues tiene un valor Pues bastante Alto Para hacer un simple Disco de demostraciones Pero bueno Yo digo que fue Una buena compra No se suelen encontrar En ese estado Y con el pasar del tiempo Créanme que va a ser Bastante raro Encontrar Ahora sí Aquí tenemos La Xbox 360 Fat La razón por la cual Compré esta consola Sí es por pendejo La razón número uno Pero la razón número dos Es que no sé Si vieron videos pasados La gente que sea fan Del canal Y que haya visto videos De hace dos años Ustedes vieron Que nosotros aventamos Una Xbox 360 Desde un tercer piso Sí De bastante alto Y la cabrona Sobrevivió A esa caída Y yo me pongo a pensar Que esta consola Tiene las mismas Características De haberse caído De algún lugar alto Y se le cayó El frontal Se le cayeron Las piezas Y ya no se las montaron Tengo una teoría Muy retorcida Acerca de esta consola Y pues me gustaría Comprobarla ¿No? Me imagino que yo Que cayó Más o menos De este lado Y banda Yo siento que puede jalar Además de que Trae el disco duro Normalmente el disco duro Te lo venden En el precio Que me lo dejaron En unos 150 pesos Así que Puede que no haya Ninguna pérdida Así que Vamos a probarla Y listo Pues ya La micha y yo Ya conectamos Ya conectamos La consola Para los que no la hayan visto Miren ya el tamañote Que onda perro Antes cabía Y sin pedos Yo creo que ahora Si le va a costar Trabajo meterse Que pedo No me toques Perro Así que El día de hoy La micha nos va a ayudar A calar esta consola Así que Llegó el momento De la verdad La consola No tiene ni frontal Ahí está Ok Verdecito Verdecito Mira hasta la micha Vean como lo ve Vean como lo ve Micha No Ahí está Que pedo con este perro Ahí está Anda No seas mamón No seas mamón Wey 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 Dámelo 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 El disco duro Está sonando Les voy a acercar el micro Yo creo que ahí lo pueden escuchar Ay micha Yo creo que ahí lo pueden escuchar Banda El disco duro está sonando Posiblemente no funcione Le voy a quitar el disco duro Se imaginan Se imaginan Te imaginas micha Que este disco duro Sea El causante Y que por eso La hayan tirado Yo la mitad Banda Creo que es muy posible Se imaginan Que las personas Calaron esta consola Y dijeron Wey Ya no pasa Del logo de Xbox Y la tiraron Con todo Y disco duro Es una teoría Retorcida Wey Pero puede ser Realidad Ya que uno De los únicos motivos Por el cual No pasaría Del logo de Xbox Sería el disco duro Simplemente El disco duro Ahí está papá Xbox 360 Otra vez Uno Dos Tres Cuatro Cinco No Banda Creo que tiene un juego adentro Lo está tratando de leer La vieja confió Oh Perro El Minecraft Minecraft Banda Si lo estaba No mames Pues por eso no lo leí yo Watchense esta madre Watchense el calcetín Todo No pues por eso no lo lee Wey Por eso no lo lee Pero banda No iniciaba Porque estaba tratando De leer el juego Le acabo de quitar el juego En teoría Ahí está papá Ya está con perfiles El disco duro Está funcionando Al 100% Ah La pura crema No hay nada Y ya conectó Un controlillo Aquí como pueden observar 13 GB Es de 20 GB El disco duro Así que pues no es muy grande Vamos a comprobar Si le sirve el lector de juegos Que es lo que siempre le falla A las consolas Que le sirve el láser Abre perra Un golpe certero Si el lector de juegos Si el lector de juegos sirve Lo mínimo Y lo más fácil De arreglar Sería el mecanismo Lo más caro Es el lente No mames Ah Papá Güey Le voy a romper Su puta Perra Madre al Mavis No te van a faltar Para pelarme La perga Ya tenemos una consola Jalando Güey Literal Solo faltan detalles Estéticos Pero bueno Ya la arreglamos Aquí estamos jugando Un juego La consola Parece estar Al 100% Así que voy a hacer Una transición Voy a arreglar Esta consola La voy a dejar Al 100% Y pues ya van a ver Ustedes La estética Y el resultado Final De esta consola Mientras el Expector del pasado Desmonte esta consola Les voy a platicar Que es lo que le dolía No es sorpresa Que esta consola Tenía una estética Deplorable Incluso Quiero pensar Que si ustedes Vieran esta consola En el tianguis Ninguno se la llevaría Quizás Y quiero pensar Ya lleva muchas veces Ahí en el tianguis Y si tu chachareas Allá en el tianguis De las torres Déjamelo saber Aquí en los comentarios Si ya la habías visto La consola Estaba en tan malas condiciones Que al momento De desmontarla Empezó a desprender Plásticos Tornillos Y básicamente De todo Un poco Pero eso Eso no es lo que más Me sorprende De esta consola Ya que al llegar A su interior Vimos unas etiquetas Que decían Repet Return No había nada De información Acerca de esta etiqueta Solo Un chico Que lo encontró En una Xbox 360 De hace años Y nos platica Que la encontró En una consola Que era regresada De garantía Es decir Estas consolas Con estas etiquetas Fueron regresadas De garantía De mismo Microsoft Y las ocupaban Más o menos Para saber Que era lo que les fallaba A estas consolas Y porque habían sido Regresadas Sin embargo Siento yo Y quiero pensar Que esta consola Regresó a una plaza Como Coppel Electra Bodega Urrera O Walmart Por alguna garantía Y la consola Se quedó ahí Bastantes años Hasta que por fin Decidieron tirarla A la basura Sin antes destruirla Que es lo que si Le gusta hacer demasiado A las empresas Y ya reparada La consola Pues unos putazos No se le iban a chingar Además que las 360 Son de las más resistentes Del mercado Incluso yo y el Mavis Aventamos una Como de tres pisos Y resistió Perfectamente Sin embargo Como las Xbox 360 Tienen mucho el problema De las tres Luces rojas Y sobrecalentamiento Decidimos hacerle Un reflow Casero Esto para prevenir Cualquier tipo De errores En el futuro Asimismo El cambio De pasta térmica Y reemplazar Todas las carcasas Que estaban Descompuestas Y una de las razones Por las cuales Ejecuté esta teoría Es porque El lector Tenía su sello De garantía Todavía estaba intacto Así como muchas cosas De la carcasa Sin más que decir Quiero que vean El resultado Final Ya luego De haberle hecho Su reflow casero Su mantenimiento O cambio de pasta Térmica Tenemos una consola Jalando al 100% Y no solo digo Que encienda Sino que regresó Con sus funciones Vitales Que sería Por ejemplo Lector de discos Leer juegos Originales Y quedó Como una consola Rescatada Como si estuviera Recientemente nueva Y es que La apariencia Pues si está Bastante bien Ya de carcasas Que ahí teníamos De tiempo Logramos dejarla En estas condiciones Y aparte Le conectamos Su antenita De wifi Ahí nos la detecta La podemos configurar Y demás Y dejarla Al 100% Sin embargo Si ustedes La van a ocupar Para no sé Para tenerla de adorno Los recomiendo Dejarla así Sin embargo Si ustedes La van a usar Le van a dar uso rudo A sus hijos Y así Les recomiendo Ocupar este tipo De aparatos Este me costó 50 pesos En tepito Es un Que les podré decir Una extensión De los Ventiladores Tenemos 3 Ventiladores más Porque estas consolas Si ya saben Por más que las reparen Bien Siguen siendo Riesgosas Por 50 pesotes Vamos a darle Una vida Mucho más larga Y podremos Ocuparla Sin miedo A que le salgan Las temidas Luces rojas Miren Encaja a la perfección Todo tiene los hoyitos Para que entre Y se vea Como si fuera De la misma consola Observen Ya nada más Le conectan Su fuentecita Y listo Tenemos una consola Ya para jugar Y jugar en línea Y jugar en línea Con nuestros amigos Ahora si Podremos regresar Aquellos tiempos Del 2005 Y jugar Gears of War 2 Gears of War 3 En línea Que siguen Completamente activos Ya depende De lo que querramos Lograr nosotros Ahora si Vamos con la siguiente Consola El store Ya tenemos conectada La Xbox 360 No mames Que la prendí Güey Yo solo quería Tantearla Pero ya la prendí ¡Oh güey! No mames Ni me dejó decir Nada Pero esta madre Costó 400 Varos 400 Pesos No seas mamón Creo que trae un juego Dice reproducir La bandeja sirve El mecanismo Pero El juego está muy rayado Es el FIFA 2018 Y vamos a meterle El mismo juego Que le metimos A la otra consola Cala micha Cala Como esta madre Va a funcionar Uy ya sería Mucha mamada Que funcionen Los dos lasers Que es lo más difícil De estas consolas El mecanismo Como quiera Cambio de banda Mantenimiento Pero el láser Es lo mero bueno ¡No seas güey! No seas mamón Güey Me estoy cagando Güey Me estoy pinches Cagando En conclusión Tenemos una consola Xbox 360 Slim Jalando al 100% Del lector De todo Pero creo que esto No bastaría Para romperle Su puta Perra madre Al mago Así que Voy a hacer algo Épico Para llevar Esta Xbox 360 Slim Al siguiente nivel ¡Ay! Creo que se van a cagar Así que Empecemos Vamos a dejar Esta consola Al siguiente nivel Es decir Tenemos una carcasa Edición especial De Modern Warfare 3 Como saben Este tipo de consolas De edición especial Como la de Halo 4 La de Gears Modern Warfare 3 Hacen un sonido Muy particular Cada que Abrimos la bandeja Que la encendemos Y eso Distingue Una original De una pirata Bueno Por ejemplo Una consola restaurada Cambiada de carcasa Eso las distingue Perfectamente Y mucha gente No sabe Que se le puede Poner el sonido El sonido De las consolas O sea Güey Ahorita Tenemos esta placa Que no es edición especial Le vamos a instalar RGH La vamos a cambiar De carcasa Y le vamos a poner El sonido original Estas carcasas Para la gente Que no conoce Y todo eso Las compramos En Guadalajara Las dos carcasas Costaron como Tres cincuenta Como ciento y tanto Cien setenta y cinco Cada una O un poquillo más No sé En pocas palabras Vamos a dejar La consola Como una edición especial Le vamos a instalar RGH Y le vamos a poner Un disco duro Y la vamos a dejar Mamadísima Así que Pues banda Yo ya les había hecho La encuesta Se las vuelvo a hacer Les gustaría Que les enseñe A instalar RGH Y lo voy a hacer Ahorita superficial Lo van a ver Como una toma superficial Pero Yo voy a grabar Todo el procedimiento De como Se hace el RGH Por ejemplo En este Xbox 360 Slim Ya será Que les diré Asunto de ustedes De que Los comentarios Y el recibimiento Que tenga a lo mejor El video Si mucha gente Me lo pide Lo voy a subir Si no pues Solo lo voy a tener ahí Pero De ustedes De ustedes Corre cuenta Que lo suba Yo lo voy a grabar Pero Corre cuenta Que lo suba Así que Vamos a instalarle El RGH En cuanto a la consola Anterior Era una placa Sephir Si La Xbox 360 Fat Pero esta Xbox 360 Slim Es una placa Corona V2 La cual es Completamente Compatible Con la liberación RGH3 Y ya que la teníamos Desmontada Decidimos Instalárselo De una vez No perdíamos Absolutamente Nada Ya sé que les había dicho Que iba a ser un tutorial De cómo instalarlo Y demás Pero No tenía el equipo Como ven ahora Ya tengo una estación De calor Ya tengo absolutamente Todo lo necesario Para hacerlo Y este video Que están viendo Será otro video Aparte Sobre la instalación Del RGH3 Es decir Maté dos pájaros De un tiro Uno donde Incluyo esto En un video Y otro donde Voy a explicar La instalación A ciencia cierta Así que Banda Si quieren que lo explique Para todas las consolas En general Y haga un tutorial 100% explicado Coméntenlo aquí abajito Y denle like Ya depende el apoyo Que yo vea Voy a ver si hago el tutorial Ya solo falta editarlo En sí Así que Lo dejo en sus manos Ahora solo queda Ver el resultado Y bueno Ya después de haber instalado Todo el chip Vamos a darle Su primer inicio Y ya lo tenemos Todo listo Al parecer Ay perdón Lo pude Ok Ahí está papá Debería de iniciar En unos 2-3 segundos Y toda la instalación Ahí está papá Si toda la instalación Está correcta Debería ser El inicio rápido Como lo están viendo acá Y pues bueno Ya queda lo más sencillo Ponerle la CPUK Y flashearla Y todo eso Y ya Es lo de menos La consola Básicamente Ya tiene RGH En sí Una consola De las chácharas Por 400 baros Y haberle Invertido Que será Unos 20 pesos 10 pesos En todo lo que se ocupó Para la instalación Es una locura La neta Que cabrón Así que Pues ya Creo que Creo que sería todo Sin embargo Se me ocurrió Algo todavía Más cabrón Yo quería llevar la consola Al siguiente nivel Poniéndole una carcasa De Call of Duty Modern Warfare 3 Pero Hay una cuestión Estas consolas Tienen un sonido Específico Cada que encienden Como El de la edición De Star Wars La de Halo La de Gears of War Todos tienen Sonidos característicos Y obviamente Esta consola No se podía quedar atrás Así que Vamos a Inyectarle el programador Que tenemos acá Y vamos a Cambiarle el sonido Para que tenga El sonido Original De fábrica De esta consola Y así no va a haber Diferencia Entre una consola Pues De edición especial Y la que estamos A punto de armar Así que Voy a conectarle El programador Y ahorita les enseño Cómo me fue en esto Y bueno anda Ya aquí tengo Mi programador Conectado directamente Y como pueden observar Aquí tengo el programa Que es el J-Runner Directamente Aquí con lo del sonido Ya tengo todo conectado Entonces Miren Lo podemos verificar De esta manera Y voy a darle Play Power Y suena mi consola Le doy ahorita Play Ajax Y suena como si lo sacara Entonces Aquí nosotros Tenemos varias opciones Como ponerle La edición especial De Gears 3 O de Modern Warfare 3 Star Wars Halo Rage Halo 4 O incluso Algo customizado Y aparte obviamente Los sonidos De fábrica Así que Pues en esta Vamos a seleccionar La de Modern Warfare 3 Que es la carcasa Que tenemos Le damos auto verificar Y le damos escribir Y ya Nos está escribiendo El sonido Directamente a la consola Ya lo tenemos Y bueno Banda Así quedó Esta Xbox 360 Les omití muchos pasos Porque sería muy largo El video Les voy a resumir Yo voy a subirle Todo el volumen Ahí me van a escuchar Un poco lejos Pero Me van a escuchar bien Quiero pensar yo Escuchen esta madre Papaya de Zelaya Ahí lo tienen Logramos recuperar Sus sonidos De fábrica El sonido De encendido El sonido De lector Ahí está No sé cómo Lo estarán escuchando Pero se escucha Muy perrón Además de conservar Todas sus funcionalidades Como el lector El wifi Y absolutamente todo Además que Vino con un extra Ya se la saben Lee los juegos De la Xbox original Normalmente Cuando las memorias Vienen dañadas O ya pasaron Por algún técnico O algo así Ya no suelen leer Juegos originales O el lector Viene dañado En este caso También podemos leer Juegos original Ahí lo tenemos FIFA 18 Completamente reconocido Asimismo Podemos leer juegos De RGH Asimismo Como los digitales Como físicos Los que venden Con RGH Y como premio extra Ahora si literal El meme El meme De premios dobles Muy bien Premios dobles Puta madre No se hablar Notamos que el lector Venía abierto En mi suposición Esta madre Debe haber tenido chip Y que creen Le puse un disco De LT 3.0 Y si lo detecto Aquí lo vemos Puse un Silent Hill Pirata Homecoming Y ahí lo debería De estar leyendo Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos A ver Ahí está papá Silent Hill Así que podemos leer Juegos en 3 formatos Originales RGH Y LT 3.0 Aparte de ya tener En su interior Un disco duro De 500 GB Verdaderamente Es una maldita locura Ahora si vamos Con el plato final Lo último Que compramos En el Tianguis Fue este disco duro De 1 TB Si se ve bastante entero Quiero que lo observen En cuanto a la tarjeta Se ve bastante bien Por eso Le tuve fe El Mavis también Compró un disco duro Así que podría competir Este contra aquel No lo sé Pero Vamos a checarlo Aquí tenemos disco duro Vamos a conectarlo A la Entrada de datos Ahora vamos a ponerle La alimentación Que esta requiere Alimentación externa Vamos a darle Ok 1, 2, 3 Ok Está girando Está girando Vamos a ver Si no hace ningún ruido raro Ya lo puse aquí En el escritorio Ahí lo tienen Vamos a ver Si lo detecta De casualidad No Wanda Chingue a mi madre Con el disco duro No Ya valió Espero lo estén Escuchando ahí Y no sirve Está dando Detalles de no funcionar Así que Creo que el disco duro Ya chingó a su madre Y habrá gente que diga ¿Por qué no lo reparas? Y así La reparación De un disco duro Son cantidades Muy grandes Literal Es para ricos Para empresas Gente millonaria Que pierde datos Que valen más Que el disco duro Y pues es un disco duro De las chácharas Así que no vale la pena Repararlo Y pues para reparar esto Se tiene que estudiar bastante Tiene que estar en un Área no contaminada Como en un salón estéril Creo que les llaman Necesita mucha cosa Para lograr echar a andar esto Así que en cuanto al disco duro Creo que hemos perdido En conclusión Esto fue lo que compramos En el Tianguis Con mil pesos De todo lo que no funcionó Fue un disco duro De un terabyte Aunque era ya de esperarse Ya que los discos duros Suelen fallar mucho En los Tianguis Literal Es como un boleto De lotería Muy pocos jalan Y cuando consigues El que jala Es como si le pegaras Al gordo Y no hablo del Mavis Por más que estaba ahí No me refiero al Mavis Pero hasta aquí quedó El video del día de hoy Esta fue mi conclusión Logré dejar al 100% Estas dos consolas Le hice reflow preventivo Y esta consola Le instalé RGH Y esto pues Completa una colección Un cartucho Pues que vale algo Y un juego de One En 30 pesos Además de esto Por si algún día Me llega a caer una caja Con la Playstation 1 Tenemos esta chulada Quiero que me digan Siendo realistas Si ganamos esta competencia Recuerden que pueden votar En su sección de comunidad Del Mavis Van a estar aquí Todos los links De sus videos Y también De su link de comunidad Para que voten Si ganó él O gané yo Y el que pierda Se va a tener Que chingar esa papa Así que Ya lo dejo En manos de ustedes Voten Con toda la honestidad Del mundo Y bueno Pues nos vemos Hasta la próxima Adiós Soy el fucking good De esto que llaman planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfemia Es mi existencia Hipócritas No lo creen así humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las hultas Y lo llenaron de clavos Soy